¿Qué tal? Buenas noches, Nelly. Sí, hace todo el día que estamos trabajando en los cortes, en los accesos a la calle La Rioja, donde está la obra en proceso. En realidad, estos cortes están hace bastante tiempo. ¿Qué sucede? La gente corta la cinta, corre las barreras e ingresa de cualquier forma. Pedimos la colaboración y la paciencia de los vecinos. Es una obra muy importante que están llevando a cabo, una obra que la estábamos esperando hace bastante tiempo. Va a llevar un tiempo más para culminar con esta obra. Es pedirle la paciencia para que no ingresen y corran las barreras y corran todas las medidas de seguridad que estamos colocando para que no corra ningún riesgo la gente. Aparte, no tiene salida. ¿En qué lugar está cortado totalmente? ¿O desde dónde hasta dónde no se puede transitar por la calle La Rioja? Desde la calle Chile hasta la Tucumán, la calle La Rioja no está transitable. Están todos los accesos hacia la calle La Rioja, están todos cortados. Tenemos tierra colocada y tenemos barreras, tenemos cinta de seguridad y también colocamos conos. ¿Qué pasa con los vecinos, con los frentistas a la calle La Rioja? Tienen una salida, tienen salida los vecinos, pero en realidad no tenemos grandes problemas con los vecinos, los frentistas, sino con gente que por ahí no quiere desviarse por otra calle, que ingresa, corre la barrera, ingresa al lugar y después se presenta con que no tiene salida y con el riesgo que esto implica. Así que necesitamos de la colaboración de los vecinos que nos apoyen esto y que tomen conciencia del peligro que implica ingresar a esta calle. Bien. ¿Por cuánto tiempo la van a tener en estas condiciones? Precisamente yo no sé, obras puede dar, precisar cuánto va a llevar esta obra. Están trabajando permanentemente, yo creo que no va a haber mucho tiempo, no va a pasar mucho tiempo, pero bueno, es una obra muy importante, la necesitábamos, así que bueno, a tener un poquito de paciencia. Bien.